Si eliminan el Ministerio de Salud de la Nación, degradándolo a Secretaría, nos bajan el presupuesto. Esto significa menor cobertura a los sectores más necesitados de nuestro pueblo. Somos muy orgullosos y orgullosas del trabajo que hacemos todos los días en el Ministerio y lo vamos a defender, no solo por nuestros puestos de trabajo, sino por la salud de nuestros compatriotas. Así que vamos a seguir en la pelea. No nos van a doblar, junto con todas nuestras compañeras y compañeros de ATE, más todos nuestros compañeros de los barrios, del territorio y la sociedad toda, tenemos que poner en tema que estamos en riesgo. Aunque nos reduzcan la Secretaría, aunque nos quiten el presupuesto, nuestros compañeros y compañeras van a seguir saliendo a laburar a pulmón como sea hasta que vuelva un gobierno que esté a la altura de lo que merece nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!